Hola, buenas tardes a ustedes por venir. Yo les quería comentar más o menos de qué se trata esto de incorporar las olimpiadas en el secundario. Matemáticas ya hace varios años que se está realizando y actualmente incorporamos lo que son biología y química. Química y biología hacía varios años que no se estaba dando y por suerte este año pudimos hacerlo. Nosotros tenemos muchos alumnos en química que casualmente el lunes pasaron a la instancia intercolegial. Ocho alumnos que obtuvieron un puntaje excelente por suerte. Y en el caso de biología tenemos seis alumnos que en la próxima semana van a estar yendo a Río Cuarto a competir en la instancia intercolegial. Claro. Bueno, me decía Rocío que muchos de los chicos la estuvieron acompañando y realmente con muy buenos resultados para ustedes, ¿no? Sí, sí. En el caso de matemática también obtuvimos muy buenos resultados. Todos pasaron al provincial, en conjunto al regional y solamente queda un paso para el nacional. Así que estamos todos muy contentos por eso. Y en química y biología, ¿cuáles son las próximas instancias que tienen que estar compitiendo los chicos, Sofía? En química y biología recién empiezan, entonces la próxima recién es el intercolegial. Y de ahí pasarían a lo que es el provincial. Claro. ¿Y el provincial también sería en Cosquín o en otro lugar? En el caso de biología es en Río Cuarto. Y en química todavía no tenemos definida la sede. Claro. Bueno, nada. Felicitaciones como profe. Y seguramente, como decías, que comenzaron un nuevo desafío para el secundario y también un nuevo desafío para ustedes como profesoras, ¿no? Sí, sí. La verdad que estamos muy orgullosos de poder comenzar nuevamente con estas Olimpiadas. Los chicos están muy contentos y eso nos encanta a nosotros, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Mónica, como profesora de Rocío y de los otros chicos que estuvieron participando en las Olimpiadas de Matemática, me imagino que muy feliz y muy orgullosa por el desempeño de los chicos, ¿no? Sí, bastante contenta porque pasaron todos los chicos al provincial. Rocío dijo recién que es optativo el provincial. Si los chicos desean participar lo hacen, pero el regional para ellos es obligatorio porque ya pasaron a esa instancia. Y si, digamos, logran pasar el regional, ya participan en el Mar del Plata en Nacional, si Dios quiere. ¿Cómo fuiste preparando las temáticas? Bueno, Rocío decía que eran tres problemas. ¿Fue difícil, fue fácil preparar, digamos, tenerlos a los chicos afilados para poder participar? Y esta instancia ya es muy complicada, la del regional y la del nacional también. Pero hace poco también se dio a conocer que los chicos argentinos pasaron y son campeones a nivel mundial de las Olimpiadas de Matemática. Así que realmente Argentina en ese aspecto es un gran logro, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros de Que Vaya también ya hemos tenido chicos que han pasado al nacional y con muy buenos resultados. Yo creo que uno como profesora sufre el examen igual que los chicos. Igual que los chicos, ¿no? Te lo puedo asegurar. O sea, ellos están rindiendo, uno está en la mesa tomándoles ese examen y sufrís porque le ves la cara, preocupación si no le sale algún ejercicio. Por las caritas como que te das cuenta de si van bien o más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a veces es un poco también intuición, ¿no? Esa intuición matemática que tienen que tener para ver por dónde lo pueden encarar. No es que uno los prepare y realmente por más que sepan muchos contenidos de matemática, tienen que tener esa intuición para que les salga también, ¿no? Para aquellos que no conocemos un poco la temática, ¿te mandan desde el Ministerio, digamos, posibilidades, distintas posibilidades de evaluaciones o cómo se va preparando cada competencia? Bueno, la OMA es una institución, digamos, no gubernamental, es una ONG. Sí. ¿Sí? Está hace muchísimos años en el país. Cada institución, como cada escuela, se hace cargo de enviar chicos si quieren participar. Y, digamos, dentro de los exámenes que se toman, se toman un ejercicio de probabilidad de conteo, otro ejercicio que es de, digamos, así, de lógica, y un ejercicio que es de matemática, o sea, de geometría, perdón, propiamente dicho. O sea que me imagino que a medida que los chicos van escalando, que van pasando del colegial al regional, al provincial al nacional, las exigencias son más grandes también, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que los ejercicios son cada vez más complejos porque ellos, digamos, tienen, o sea, pueden pasar todos, pero se les hace cada vez más difícil. Nosotros estamos preparándolos una hora por semana en el colegio, pero hay chicos que se preparan en la universidad para poder, con profe, digamos, de la universidad para poder participar.